Maiko lo va a manejar una... una guamlía. ¡Vamos, Maiko! Hay una idea que no borrar, y borrar toda la gente. Hay una idea que no borrar, y borrar toda la gente. De las paredes me abrazo, creyendo que es mi parte. Un maldito limón de amar, acabó ella con mi remisa. ¡Vamos, Maiko! Como hielo de serpa de nuestro amigo Maiko Lugamaní. ¡Vamos, Maiko! ¡Maiko, Maiko! ¡No hay, no hay, no hay!